Ahora nos vamos a la categoría Baila. Así es, este es un duelo intercategorías. Intercategorías y es el público que decidirá al ganador, al gran ganador de duelo de campeonas. Mi querido PPC, se prepara Yawar, ninchi, para bailar, dame esos cinco segundos. Vamos con los cinco segundos de Skechers. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, duelo. ¡Yawar, ninchi! ¡Yawar, ninchi, para bailar, dame esos cinco segundos! ¡Yawar, ninchi, para bailar! ¡Noscho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gabarninchi! ¿Qué tal fuerza la de esta agrupación? ¿Cómo ha temblado esta pasarela, este escenario? Felicidades chicos, han hecho un espectacular trabajo El público ha estado muy emocionado ¡Bien!